Alucinando Vas descubriendo Me gusta cuando estás descalza Tan complicada y tan sencilla Con mi camisa de pijama Cuando no estás tan arreglada No te hace falta nada Sin maquillaje brillas Te ves tan linda despeinada Ahí en la hito de mi almohada Nos gusta y la tenemos clara Somos los únicos testigos Ni tan novios ni tan amigos Gozando y nadie sabe nada Cuando la luna está repleta Si algo faltaba lo completas Lo completas Ni tan novios ni tan amigos Habitación tres, cuatro, cinco Mucho ruido, mucho brinco Solita con Pedro Francisco Tu flow callada Yo que insisto Si tú me apuras yo me alito La noche entera Hacerlo de cien mil maneras Y yo te espero que tú esperas Mi rubia, mi mona, mi cuera Seguro que no es pa' cualquiera Me gusta cuando estás descalza Tan complicada y tan sencilla Con mi camisa de pijama Cuando no estás tan arreglada No te hace falta nada Sin maquillaje brillas Te ves tan linda despeinada Te ves tan linda despeinada Ahí al ladito de mi almohada Nos gusta y la tenemos clara Somos los únicos de ti Ni tan novios ni tan amigos Gozando y nadie sabe nada Cuando la luna está repleta Si algo faltaba lo completo Nos pasemos el día mañana Enredado en la cama Que no hay mejor plan Que hacer lo que se nos venga en gana Pasemos el día mañana Enredado en la cama Que no hay mejor plan Que hacer lo que se nos venga en gana Ni tan novio ni tan amigo Si tú me escuchas yo te digo Lo que venga a la mente Así de repente Que rico, muchas gracias Para todos los que están por ahí Que tienen gente que no son ni tan novios Ni tan amigues Ja, 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 ja Que hacer lo que se nos venga en gana No tenía antes Gracias.